Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo espiritual alrededor de la Palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en Apocalipsis capítulo 17 versos del 8 al 18 donde dice de la siguiente manera La bestia que es visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes, cinco de ellos han caído uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también las aguas que has visto donde la rabera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas y los diez cuernos que viste en la bestia estos aborrecerán a la bestia y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En este pasaje de Apocalipsis capítulo 17 verso 8 al 18 tenemos aquí el reino de la bestia tenemos al anticristo y también tenemos a Cristo el cordero al cual la bestia le hará guerra y pelearán contra el cordero y el anticristo con los diez reyes pelearán contra el cordero pero el cordero los vencerá porque él es rey de reyes y señor de señores pueden tomar asiento si tienen la bondad nuestro tema para esta ocasión es la victoria definitiva del séptimo sello sobre Satanás el séptimo sello es la segunda venida de Cristo la segunda venida de Cristo encontramos que para el día postrero será perseguida como fue perseguida la primera venida de Cristo encontramos que la segunda venida de Cristo será como el león de la tribu de Judá como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo así como la primera venida de Cristo fue como el cordero de Dios para quitar el pecado del mundo en su obra de redención en la cruz del Calvario así como lucharon contra la primera venida de Cristo pelearon contra Cristo en el cumplimiento de su primera venida así también pelearán y lucharán contra el cumplimiento de la segunda venida de Cristo dice que la bestia con los diez reyes pelearán contra el cordero pero dice el y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles ahora aquí tenemos un cuadro claro de lo que será el enfrentamiento del día postrero entre Cristo y el anticristo entre el reino de Dios y el reino del anticristo el cual se encontrará en la etapa de los vías de hierro y de barro cocido el reino de los gentiles fue representado en la estatua que vio el rey Nabucodonosor su cabeza era de oro porque representaba al imperio babilónico con Nabucodonosor como rey el pecho y los brazos eran de plata representaba el imperio medopersa su su vientre y sus muslos eran de bronce representando el imperio de Grecia con Alejandro el Grande sus piernas eran de hierro y sus pies de hierro y de barro cocido sus piernas de hierro son el imperio romano y los pies de hierro y de barro cocido siguen siendo el imperio romano ahora vean ustedes la cuarta etapa del imperio de los gentiles sus piernas de hierro y sus pies de hierro y de barro cocido encontramos que ese imperio cuarto tiene dos partes la primera parte se cumplió con el imperio de los césares y la segunda parte es la parte de los pies de hierro y de barro cocido en la primera parte del imperio romano de la cuarta etapa del imperio de los gentiles que estaba en las piernas de hierro el imperio que era el imperio romano persiguió la primera medida de cristo y fue el imperio romano el imperio de los gentiles el que crucificó a cristo a petición del pueblo obreo por eso es que para el tiempo final el juicio divino cae sobre el imperio de los gentiles que estará en los pies de hierro y de barro cocido ahora vean ustedes como el imperio de los gentiles es responsable de la muerte de nuestro amado señor jesucristo así como también lo fue el pueblo hebreo por lo cual el pueblo hebreo ha estado sufriendo por 12 mil años las consecuencias de haber rechazado a cristo y haber perdido su muerte en la cruz del calvario ahora podemos ver que para el tiempo final el imperio de los gentiles en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido en donde el anticristo estará gobernando el imperio de los gentiles porque los 10 reyes que aparecen aquí representados en los 10 dedos ahí encontramos que esos 10 reyes le darán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el cordero pero el cordero los vencerá la bestia usará esos 10 reyes y sus ejércitos para pelear en contra de todo el programa divino para pelear en contra de cristo y los creyentes en cristo que estarán en la tierra creyendo en la segunda venida de cristo en la manifestación del hijo del hombre con sus ángeles y vendrá una apertura para los elegidos de dios para los escogidos de dios pero para ese tiempo habrá una manifestación poderosa de parte de dios en donde la tercera etapa estará manifestada y el poder de dios estará manifestado en todo en toda su plenitud nos dijo el precursor de la segunda venida de cristo que viene ese momento de apertura para la iglesia del señor jesucristo en la página 119 del libro de citas nos dice de la siguiente manera el precursor de la segunda venida de cristo en el verso 10 54 dice y también el 10 54 primero dice cuando esta persecución venga no te asustes o sea no es momento para uno estar asustado no te asustes hay una luz que dice que se llevará a sus a sus hijos ella no pasará por la gran tribulación o sea la iglesia novia no pasará por la gran tribulación ella nunca lo hará él dijo que ella no ella será levantada pero pasará por esta apertura la cual luego se convertirá en una terrible persecución como fue perseguida la iglesia en el tiempo de los apóstoles y luego en el tiempo del oscurantismo de las edades pasadas ahora en el verso 10 57 dice la cosa que hemos estado mirando hacia adelante por tantos años cuatro o cinco años puede ser que más es la tercera etapa que ha sido que ha sido vindicada y yo estoy seguro que ustedes saben lo que es nunca habrá una personificación de esto no puede verla ahora ahora está en existencia y yo he sido amonestado de esto que esto aquí ya ha acontecido para que pueda identificar su presencia entre nosotros pero esto no será usado en gran manera hasta que el concilio empiece o comience con su apretura y cuando lo haga los pentecostales y etc casi personificarán cualquier cosa que pueda hacer pero cuando venga ese tiempo la apretura entonces ustedes verán lo que han visto temporalmente manifestado en su poder absoluto ahora podemos ver cuando será vista la tercera etapa en toda su plenitud manifestando el poder de Dios en toda su plenitud veamos sigue diciendo así que el tercero es propiamente identificado o sea la tercera etapa nosotros sabemos donde está así que la tercera etapa está aquí es tan sagrada es tan sagrado que no debo hablar mucho de ello como el me dijo al principio el me dijo de esto no hables nada ustedes recuerdan años atrás ella habla por sí mismo pero pero traté de explicar los otros e hice un error en mi opinión yo no digo que el señor me dijo esto esto será esto será lo que empezará la fe para el rapto para irse yo tendré que quedarme callado por un tiempecito ahora recuerden y tú que estás oyendo esta cinta tú vas a ver un cambio en mi ministerio luego de cayendo no levantándose decayendo ya estamos en la edad y no puede ir más allá tenemos que esperarnos aquí un minuto hasta que esto acontezca acá ahora podemos podemos ver donde será que esta tercera etapa luego de la partida del precursor de la segunda vez de Cristo donde estará manifestada la tercera etapa estaba manifestada en el reverendo William Brown acá en la septividad y acá en esta brecha entre la septividad y la edad de la piedra angular pero para el día posterior luego que ha terminado el ministerio del cuarto Elías la tercera etapa será manifestada donde acá en la edad de la piedra angular porque ahí estará el velo de carne del ángel de Jesucristo a través del cual Cristo va a manifestar esa tercera etapa en toda su plenitud ahora veremos esa tercera etapa manifestada en toda su plenitud cuando venga la apertura veremos esa etapa produciendo grandes maravillas y milagros los cuales no podrán ser imitados pero antes de eso la tercera etapa vean ustedes estuvo nuestro hermano y nos dio una muestra de lo que es la tercera etapa y lo que será cuando se abre esa tercera etapa en toda su plenitud manifestando grandes maravillas y milagros nos mostró lo que será en aquellos cinco ejemplos que nos dio parando la tormenta por la palabra hablada hablando salvación a unos jóvenes por la palabra hablada a los hijos de nuestra hermana Hattie Wright de Estados Unidos hablando fuera de existencia el tumor deñido o canceroso que estaba en el ovario de su esposa y hablando a resurrección un pecesito que estaba muerto flotando en el agua en el río donde le estaba pescando y creando luego y creando ardillas trayendo existencia ardillas que no existían y que sin tomar cosa alguna hablo existencia esas ardillas y vinieron existencia eso es la tercera etapa la palabra creadora produciendo esos grandes milagros que son tipifigura de las cosas que hará la tercera etapa en toda su plenitud cuando venga la apertura pero la tercera etapa antes de venir ese momento de la apertura vean ustedes estuvo manifestada esa tercera etapa en nuestro hermano Havana haciendo una cosa muy importante que no debemos dejar pasar por alto para que así veamos esa tercera etapa continuando en nuestro tiempo en la misma labor que estaba haciendo a través de nuestro hermano Havana en la página 154 del libro de la de citas párrafo 13 7 9 dice tengo mi mente fija en este mensaje eso es esa tercera etapa y es a él a quien tengo que ser fiel y reverente ahora vean que el mensaje es esa tercera etapa el mensaje siendo revelado los sellos siendo abiertos es la tercera etapa ahora en la apertura de esos sellos no se ven milagros no se ven señales pero se ve el milagro más grande que un ser humano pueda ver y es que los ojos espirituales de los hijos de Dios son abiertos para ver todas estas cosas que están contenidas que están contenidas en los sellos y esa tercera etapa estuvo allí manifestada en la apertura de esos seis sellos y continuaría siendo manifestada esa tercera etapa en la apertura del séptimo sello y ahora cuando vemos el séptimo sello siendo revelado la iglesia de Jesucristo sabemos que la tercera etapa está aquí pero está revelando la palabra para la iglesia del sello de Jesucristo aunque no esté haciendo señales físicas está haciendo el milagro más grande que nosotros necesitamos y es el abrir los ojos nuestros para poder ver para poder comprender lo que es el misterio contenido en el séptimo sello o sea el misterio de la segunda venida de Cristo siendo abierto ese misterio y siendo mostrado la iglesia de Jesucristo ese misterio en este tiempo final y así dándonos la fe para ser transformados y raptados en este tiempo final ahora vean para este tiempo final Cristo muchas gracias Miguel Cristo en la tercera etapa abriendo la palabra porque la tercera etapa es la apertura de la palabra vean ustedes en esa etapa la gente puede decir no yo voy a creer cuando yo vea los milagros físicos siendo llevados a cabo saben ustedes una cosa cuando eso ocurre ya todos los escogidos de Dios están llamados están juntados y han recibido la revelación divina del séptimo sello y si todavía no están transformados en esos días serán transformados todos los que han creído el misterio del séptimo sello siendo revelado en el día postrero pero recuerden los muertos en Cristo resucitarán también y nosotros los que vivimos seremos transformados y cuando ya estemos transformados y los muertos en Cristo estén resucitados entonces sí que van a ser vistas grandes maravillas y milagros a nivel mundial ahora todo eso estará sujeto al séptimo sello todo eso estará sujeto a la venida del Señor y su manifestación en la tierra en el día postrero y para ese tiempo Dios estará vindicando el cumplimiento de la venida del hijo del hombre y estará vindicando a su ángel mensajero dando testimonio a nivel mundial de que el ángel mensajero de Jesucristo dijo solamente lo que Jesucristo le dijo que le dijera a su iglesia y para ese tiempo es el tiempo de la adopción de todos los hijos e hijas de Dios para todos aquellos que han visto y han creído el misterio del séptimo sello en su venida o sea que para el tiempo de la apretura ya los que van a ser transformados ya habrán creído el misterio del séptimo sello y si no habían sido transformados antes de venir la apretura para ese tiempo esa etapa serán transformados y el ministerio de Jesucristo pasará a esa etapa en donde estará llevando a cabo grandes milagros y maravillas físicas y será llevada la atención del pueblo que busca señales y milagros y dirán este es al que nosotros estamos esperando pero recuerden ya la iglesia del Señor Jesucristo los ha escogido de Dios tendrán la revelación del séptimo sello tendrán la revelación de la segunda venida de Cristo con sus ángeles siendo cumplidas en esta tierra en carne humana porque estarán viendo comprendiendo la venida del verbo de la palabra encarnada en un hombre o sea en el ángel del Señor Jesucristo y por medio de su ángel mensajero Jesucristo estará revelando a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto le revela el misterio del séptimo sello le revela todo su programa y luego estará llevando a cabo grandes maravillas y milagros por medio de su manifestación en carne humana en su ángel mensajero donde tendrá los ministerios de Moisés y de Elías que son los que estarán haciendo para el pueblo hebreo las grandes maravillas y milagros que han sido prometidos para ser realizados en el día postrero o sea en el tiempo final en la página 133 del libro de citas verso 1208 dice la novia antes que venga Jesús ella tendrá todo poder del Espíritu Santo para hacer milagros le preguntan a nuestro hermano Abraham levantar muertos y así sucesivamente con la lluvia tardía y es esta lluvia tardía para los 144 mil judíos tendrán todos los ministros esto y estamos solo esperando la venida o sea su venida ahora lluvia tardía 144 mil judíos no eso es cuando Elías y Moisés allí es donde los milagros tienen lugar ven bajo los ministerios de Moisés y Elías es que los grandes milagros tienen lugar es que los grandes milagros de la tercera etapa tienen lugar por eso es que es para el tiempo final cuando venga la apertura que esos grandes milagros tomarán lugar bajo los ministerios de los ángeles del hijo del hombre y para ese tiempo ya la iglesia del Señor Jesucristo los ha escogido de Dios habrán recibido toda la revelación divina del séptimo sello y de todas las cosas que giran alrededor del séptimo sello de todas las cosas que deben suceder en este día posterior para ese tiempo en que la apertura vendrá recuerden Cristo ahí ya ha salido ha salido del trono de intercesión y si no ha salido entonces sale del trono de intercesión en el cielo porque se completa ya el número de los escogidos de Dios si no se ha completado antes ya es completado en ese tiempo yo espero que antes de que venga la apertura ya se ha completado el cuerpo místico de Cristo los escogidos de Dios y ya para ese momento cuando llegue la apertura los muertos en Cristo resuciten antes y si no en ese momento y nosotros los que vivimos seamos transformados antes mucho mejor antes y si no pues en ese momento de la apertura y entonces ya la iglesia de Jesucristo será un poderoso ejército invencible y Cristo manifestado en esa etapa obtendrá la victoria en contra del diablo en contra del anticristo y los reyes que le darán su poder y su autoridad a la bestia y ahora vean ustedes como nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo dice eso es cuando Elías y Moisés allí es donde los milagros tienen lugar las cosas que la gente ha estado buscando los pentecostales por milagros pero donde eso tendrá lugar será bajo Elías y Moisés solo debemos esperar la venida del Señor o sea la apertura del séptimo sello el cumplimiento del séptimo sello el cual es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 que viene de donde del occidente así como la primera venida de Cristo fue cumplida en un vela de carne del oriente de la tierra de Israel la segunda venida de Cristo la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 viene siendo cumplida en un hombre del occidente ahí es donde viene Jesucristo del infinito santo manifestado en carne humana ahí es donde viene el verbo la palabra encarnada en un hombre en un hombre de donde del occidente del continente occidental y ahora vean ustedes que eso es conforme a la profecía de la venida del hijo del hombre donde Cristo en San Mateo 24 verso 27 dijo que como el relámpago que sale del oriente la tierra de Israel donde fue la primera venida de Cristo y se muestra o sea se manifiesta en el occidente así será la venida del hijo del hombre donde es la manifestación del relámpago en el occidente donde es la manifestación del hijo del hombre en el día postrero en el occidente ahora vean este gran misterio de la manifestación del hijo del hombre en el cumplimiento del séptimo sello siendo cumplido o sea siendo abierto en cuanto a su cumplimiento y luego siendo revelado a los escogidos de Dios en el occidente porque la etapa de la edad de la piedra angular se cumple en el continente del occidente se cumple en la América Latina y el Caribe conforme a los tipos y figuras que se encuentran en la Biblia y es en el occidente donde este misterio es abierto a la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular que es la edad que también se cumple en el occidente donde Cristo por medio de su mensajero llama y junta a sus escogidos del tiempo final y los coloca en la edad de la piedra angular y así es formada creada la edad de la piedra angular que es la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo donde estaba el lugar santísimo del templo que construyó Salomón y del tabernáculo que construyó Moisés estaba en el occidente porque en el occidente estaría el lugar santísimo del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo ahora podemos ver el misterio escondido en el templo de Dios que construyó Moisés y del que construyó Salomón y del templo que está en el cielo ese misterio sería manifestado revelado en el templo espiritual de Cristo donde en el lugar santísimo que corresponde al occidente a la América Latina y al Caribe y Cristo en la construcción del lugar santísimo de su templo espiritual con piedras vivas latinoamericanas y caribeñas seres humanos latinoamericanos y caribeños construye ese lugar santísimo y ahí se revela se manifiesta y le revela el misterio de su venida al lugar santísimo de su templo espiritual así como por medio de San Pablo le reveló a los de Asia Menor el misterio de la venida de Cristo en Espíritu Santo a los gentiles a la primera edad a los de Asia Menor así encontramos que Cristo ha estado moviéndose de edad en edad y de territorio en territorio y por medio del mensajero de cada edad se ha velado y se ha revelado y le ha revelado su presencia en cada edad a los hijos e hijas de Dios y ahora Cristo en el día postrero le revela a su iglesia su presencia en la edad de la piedra angular en donde él coloca sus escogidos para ahí hablarle todas esas cosas estas cosas que deben suceder pronto y revelarle el misterio de su venida a su iglesia en la edad de la piedra angular así como vino en cada edad en el ángel mensajero de cada edad viene a la edad de la piedra angular en el ángel mensajero del señor Jesucristo el mensajero de la edad de la piedra angular que es el profeta mensajero de la dispensación del reino con el mensaje del evangelio del reino no hará nada del señor Jehová sin que antes se revele sus secretos a quienes a sus siervos sus profetas ahora podemos ver este misterio más ampliamente ahora en la página 113 del libro de las de citas verso 9 en 95 dice desde luego él utiliza al hombre cierto él no hace nada fuera de lo que hace por medio del hombre cuando usted se fija bien en el asunto los hombres son sus agentes o embajadores esos son los que él escogió ahora vean el embajador del reino de Dios en la tierra siempre ha sido el mensajero de Dios para cada edad o para cada dispensación y ahora podemos ver el por qué por medio de esos mensajeros Cristo ha estado velado y revelado hablándole a la raza humana a través de carne humana en el idioma de los seres humanos porque no hace nada a menos que no sea por medio de un hombre en cada edad y en cada dispensación cuando fue a libertar al pueblo hebreo usó un hombre llamado Moisés mientras él no envió ese hombre y se manifestó a través de ese hombre el pueblo hebreo continuaba esclavizado en Egipto y ahora para el tiempo final Dios enviará el hombre a través del cual Dios estará manifestado el ángel del pacto estará manifestado para la manifestación gloriosa de los hijos e hijas de Dios donde todos obtendremos nuestra liberación en donde todos seremos transformados y tendremos el cuerpo nuevo y en donde los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos incorruptibles y quien es ese hombre que Cristo enviará en este tiempo final así como envió a cada ángel mensajero en cantidad y a los profetas del antiguo testamento en el tiempo en que él los envió para el día postrero Jesús dice en Apocalipsis 22 verso 16 yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias quien es el enviado de Jesucristo para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto es el ángel del Señor Jesucristo que es un profeta el profeta de la dispensación del reino es la primera ocasión en que nuestro amado Señor Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional nunca antes lo había hecho nuestro amado Señor Jesucristo ahora podemos ver que por medio de esa manifestación de Cristo el ángel del pacto Jesucristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero él cumplirá todas estas promesas correspondientes a la tercera etapa siendo manifestada en medio de su iglesia y la tercera etapa tiene diferentes bases para cubrir tiene la fase de revelar el misterio del séptimo Señor esa es la tercera etapa revelando la palabra y recuerden que la tercera etapa es la palabra hablada es la espada de los filos que sale de la boca de Cristo y ahora esa palabra hablada esa palabra creadora estará revelando el misterio del séptimo Señor es por medio de la palabra creadora siendo hablada que el misterio del séptimo sello será abierto a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero porque son los siete truenos Apocalipsis capítulo 10 los que revelan el misterio del séptimo sello y los siete truenos Apocalipsis capítulo 10 es la voz de Cristo clamando como cuando ruge un león y siete truenos emitiendo sus voces vean es la voz de Cristo viniendo en el día posterior la edad de la piedra angular y dispensación del reino como rey de reyes y señor de señores como hijo del hombre e hijo de David viniendo a su iglesia y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto esto es la manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo la manifestación del ángel del pacto del ángel de Jehová del antiguo testamento que es el Jesucristo del nuevo testamento siendo manifestado a través de carne humana en su ángel mensajero en el tiempo final y hablándonos por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto y así revelándonos del séptimo sello abriéndonos el séptimo sello o sea abriéndonos el misterio de la venida del señor con sus ángeles en el día postrero y esto es lo que le da a la iglesia de Jesucristo el avivamiento el despertamiento espiritual del día postrero para tener así la fe para ser transformados y raptados y ser llevados así a la cena de las bodas del cordero esta etapa del de la palabra siendo revelada el séptimo sello siendo revelado a la iglesia de Jesucristo es la etapa más importante porque de esta etapa dependen las demás fases del séptimo sello ahora para la iglesia de Jesucristo la tercera etapa viene abriendo la escritura abriendo la palabra abriendo el misterio de la venida del señor de su segunda venida y dándonos la fe para ser transformados y raptados y luego de eso que sucederá en este planeta tierra luego que estas cosas sean reveladas a la iglesia de Jesucristo vamos a ver lo que estará sucediendo para cuando venga esa apretura vamos a ver en la página 119 donde nos habla de esa etapa dice estábamos leyendo donde decía ya estábamos en la edad y no puede ir más allá tenemos que esperarnos aquí un minuto tenemos que esperarnos aquí un minuto hasta que esto acontezca acá para alcanzarlo ahora donde acontecerá acá en la edad de la piedra angular y entonces viene el tiempo y la presión está en un lugar donde tú estás oprimido en donde tú estás oprimido entonces mira lo que estoy preparando para decirte en estos momentos mire la tercera etapa entonces será será absoluta y totalmente para los perdidos pero será para la iglesia y la novia ahora aquí tenemos tres grupos será para los perdidos los cuales ya no pueden ser salvos porque tuvieron tiempo para arrepentir esos pecados lavaron sus pecados en la sangre de Cristo habiendo recibido a Cristo como su salvador y recibir su Espíritu Santo pero nunca hicieron caso a la predicación del Evangelio para recibir salvación y para ese tiempo la puerta estará cerrada y cuando la puerta sea cerrada entonces será el lloro y el crujir de dientes ahora cuando se cerrará la puerta esa puerta conforme a la escritura va a ser cerrada quiero ver un momento aquí algo muy importante con relación a esa puerta que va a ser cerrada se encuentra vamos a ver en San Lucas San Lucas nos habla y Marcos y San Marcos también nos habla de esa puerta y nos dice que va a ser cerrada la puerta pero tenemos que ver cómo será cerrada esa puerta conforme a la palabra de Dios porque si esa puerta tiene que ser cerrada alguien estará cerrando esa puerta en San Mateo capítulo 25 nos muestra esa puerta siendo cerrada vamos a ver San Marcos o San Mateo capítulo 25 verso 10 al 13 dice pero mientras ellas iban a comprar o sea las virgen de Fatuas mientras ellas iban a comprar el aceite vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos más él respondiendo dijo de cierto os digo que no que no os conozco vela pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir aquí podemos ver que en la venida del hombre las vírgenes brudentes que son los escogidos de Dios entrarán con él a las bodas o sea a la unión de Cristo y su iglesia y se cerrará la puerta cuando hayan entrado todos los escogidos de Dios cuando hayan entrado las vírgenes brudentes y luego se cerrará esa puerta y nadie más podrá entrar para recibir salvación y luego luego la tercera etapa tendrá una manifestación para los perdidos pero ya la puerta estará cerrada y habrá una manifestación también para la iglesia o sea las vírgenes insensatas pero ya la puerta estará cerrada para las personas ser transformadas y raptadas porque ya las vírgenes brudentes han entrado con Cristo en su venida han entrado y la puerta se habrá cerrado y ya nadie más podrá entrar y entonces será el lloro y el crujir de dientes para las vírgenes patuas y para todas las personas que viven en este planeta tierra en el mensaje donde Cristo habla de la puerta estrecha ahí vamos a ver lo que nos dice acerca de la puerta estrecha Lucas 13 25 vamos a ver lo que nos dice aquí aquí está lo de la puerta estrecha Lucas 13 verso 22 en adelante dice pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo señor son pocos los que se salvan y él les dijo esforzados a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo señor señor ábranos y le responderá y le respondiendo os dirá no sé de dónde sois entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste pero pero os dirá os digo que no sé de dónde sois apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham a Isaac a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros excluidos ahora aquí podemos ver que la puerta va a ser a ser cerrada la puerta que es Cristo la puerta de misericordia va a ser cerrada y ya no habrá más oportunidad para salvación y ya Cristo estará como Rey de Reyes y Señor de Señores y Juez de toda la Tierra y estará manifestado ahí en esa fase en donde ya no habrá salvación para ninguna persona ya ahí estará manifestado en toda su plenitud a través de su ángel mensajero y ya de ese momento en adelante aparecerán los grandes milagros y maravillas que la tercera etapa que es la etapa de la palabra creadora hablando producirá y por medio de esa palabra hablada se efectuarán esas grandes maravillas y milagros que están prometidos para ser cumplidos en el cumplimiento de la visión de la carpa en donde se estarán produciendo grandes y milagros y maravillas ahí estarán los ministerios de Moisés y Elías manifestados y el ministerio de Jesús porque serán estos son los ministerios que el ángel del pacto el ángel de Jehová que Jesucristo en Espíritu Santo manifestado a través de carne humana en su ángel mensajero estará produciendo será Cristo el que estará manifestado llevando a cabo todas esas cosas por medio de su ángel mensajero el cual será adoptado y entonces no habrá limitaciones en cuanto a las cosas que Jesucristo podrá llevar a cabo a través de su ángel mensajero y para ese tiempo también vendrá la adopción la adopción de todos los hijos e hijas de Dios y todos seremos adoptados todos seremos transformados y tendremos el cuerpo nuevo el cuerpo eterno y estaremos viviendo plenamente la manifestación de los hijos e hijas de Dios en cuerpos eternos porque tendremos ya entonces para ese tiempo la adopción que es la redención del cuerpo tendremos la adopción de cada hijo e hija de Dios en un cuerpo eterno como Cristo ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también por lo tanto tenemos que luchar en nuestro tiempo en este cuerpo mortal hasta llegar a la adopción de los hijos e hijas de Dios hasta llegar a la transformación de nuestros cuerpos para nosotros los que estamos vivos y a la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos eternos y para ese tiempo se estará llevando a cabo el enfrentamiento entre el anticristo y Cristo el anticristo vean ustedes será la manifestación en carne humana del diablo en el hombre de pecado en el anticristo en el falso profeta y por otro lado Cristo estará manifestado en carne humana en su ángel mensajero y el anticristo se levantará en contra de la manifestación de Cristo en su ángel mensajero y eso será el anticristo la bestia con los diez reyes levantándose en contra de Cristo y tratando de destruir a Cristo en su manifestación a través de su ángel mensajero pero Cristo los vencerá porque él es rey de reyes y señor de señores Cristo estará manifestado para ese tiempo y estará adoptando a todos sus hijos y con él vean ustedes estarán todos los escogidos de Dios cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos transformados estará el poderoso ejército de Jesucristo el ejército celestial en cuerpos eternos y por eso es que dice en Apocalipsis 17 verso 14 en adelante verso 3 en adelante dice estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia o sea los 10 reyes pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles quienes son los que están con el cordero con Cristo en su venida en el día postrero los elegidos de Dios los primogénitos de Dios que en el día postrero serán resucitados en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados y entonces ya seremos inmortales en lo físico también seremos inmortales en cuanto a nuestro cuerpo físico también porque será un cuerpo físico eterno y glorificado para vivir en él en él por toda la eternidad ahora podemos ver este misterio que para el tiempo final estará siendo manifestado en la apertura que vendrá a los escogidos de Dios y ahí el poder de Dios en toda su plenitud el poder de Dios en toda su plenitud estará manifestado llevando a cabo las grandes y maravillas y señales a nivel mundial que están prometidas para ser efectuadas en el día postrero por Cristo en la tercera etapa y vean ustedes lo sencillo que será todo para ese tiempo por eso dice cuando venga la apertura no vayan ustedes a tener temor a tener miedo porque vean ustedes aquí está en la página 119 del libro de citas verso 10 20 1054 dice cuando esta persecución venga no te asustes hay una luz que dice que se llevará a sus hijos ella no pasará por la tribulación ella o sea la iglesia de Jesucristo ella nunca lo hará él dijo que ella será levantada o sea raptada ahora podemos ver que cuando venga la apertura será el tiempo para nosotros ser raptados e ir a la cena de las bodas del cordero en el cielo y para ese tiempo viene la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos así es que lo que viene es una bendición aunque venga una persecución una apertura contra los escogidos de Dios en esa manifestación de la tercera etapa en donde Cristo estará manifestando grandes maravillas y milagros encontramos que las milagros de las fatuas verán verán ahí y desearán tener tener la oportunidad vean en la parábola dice que tocaron la puerta y dijeron señor señor ábrenos la puerta querían entrar querían entrar a las bodas con Cristo a la unión con Cristo pero ya la puerta estaba cerrada y ahora las milagros de las fatuas serán enseñadas para pasar por la gran tribulación formando el mensaje de Cristo en esa tercera fase o etapa encontramos que les dará conocer ciertas cosas para que puedan pasar por la gran tribulación dando sus vidas por Cristo y así no negar a Cristo aún bajo esa persecución tan terrible que vendrá sobre los que quedarán aquí en la tierra para pasar por la gran tribulación las milagros de las fatuas serán perseguidas y serán matadas morirán como mártires durante la gran tribulación pero resucitarán después del reino milenial para vivir por toda la eternidad ahora también la tercera etapa será para el mundo o sea para los perdidos que no pueden ya ser salvos porque ya se habrá cerrado la puerta de salvación que es Cristo la misericordia se habrá terminado allá en el cielo en el trono de Dios que está en el cielo porque ya Cristo estará en el trono de intercesión en el cielo haciendo intercesión ya habrá salido y ya no habrá sangre allá en el lugar de intercesión no habrá sangre no estará la sangre de la expiación en la silla de misericordia por lo tanto se convertirá en un asiento en una silla de juicio para la raza humana el trono de Dios en el cielo y de ahí será comunicado todo el juicio divino a la raza humana por medio del mensajero de Jesucristo por medio del instrumento que Cristo tendrá aquí en la tierra llamado el ángel del Señor Jesucristo porque Cristo estará manifestado en el Espíritu Santo en su ángel mensajero porque ese será el lugar donde Cristo estará manifestado para dar a conocer estas cosas a la raza humana por medio de esa manifestación de Cristo en su ángel mensajero la raza humana ha de saber estos juicios divinos que han de venir para la tierra para los seres humanos durante la gran tribulación así como por medio de la radio y de la televisión cuando hay mal tiempo podemos saber las condiciones del tiempo y podemos saber la tormenta que viene y por donde viene esa tormenta y a cuantas millas o kilómetros viene esa tormenta así también por medio del televisor de Dios que será el ángel de Jesucristo los seres humanos podrán saber las tempestades que vendrán durante la gran tribulación y así tendrán la oportunidad de saber esos juicios divinos que han de venir sobre la tierra porque serán comunicados a la raza humana a través de los ministerios de los dos olivos los ministerios de Moisés y Elías manifestados en la tierra ahora vean ustedes estos ministerios son los que estarán en el ángel de Jesucristo manifestados por el Espíritu Santo y también estará en el ministerio de Jesús siendo manifestado y el pueblo verá esta manifestación poderosa de la tercera etapa esta manifestación poderosa de Cristo el cual en este día posterior estará viniendo en carne humana será la venida del verbo de la palabra encarnada en un hombre y por medio de ese hombre estará abriéndonos todos estos misterios y después por medio de ese hombre Cristo estará llevando a cabo grandes maravillas señales y prodigios a nivel mundial pero primero viene la palabra siendo hablada y después esas señales y maravillas serán una confirmación o reconfirmación de parte de Dios para ese ángel mensajero Dios estará confirmándolo o vindicándolo como su mensajero prometido para el día posterior a nivel mundial o sea ante el mundo y ante la iglesia las divinas de fatuas Cristo estará confirmando o sea vindicando quien es su ángel mensajero prometido para el día postrero pero ya para ese tiempo no habrá oportunidad de salvación porque ya la puerta estará cerrada la puerta de la misericordia que es Cristo como cordero de Dios ya estará esa etapa terminada y ya habrá salido del trono de intercesión en el cielo y ya lo que les verá esta humanidad al planeta tierra completo será el juicio divino pero antes los escogidos de Dios habrán alcanzado la misericordia de Dios y habrán recibido la transformación de sus cuerpos y los muertos en Cristo la resurrección en cuerpos eternos ahora podemos ver el misterio que estará siendo abierto durante el tiempo de la apertura y podemos ver también la victoria definitiva del séptimo sello que es la segunda venida de Cristo sobre Satanás vean como Cristo vencerá al enemigo de Dios al diablo en el capítulo 12 de Apocalipsis y también en el capítulo 19 tenemos ahí esa batalla y tenemos también el resultado de esa batalla que es la victoria de Cristo contra el anticristo es la victoria de Cristo contra el diablo en el día postrero dice Apocalipsis capítulo 19 verso 11 en adelante y vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército y la bestia fue apresada y con él el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían había sido engañado vamos a ver con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos ahora podemos ver que el anticristo el falso profeta y la bestia serán echados dentro de un lago de fuego que arde con azufre el reino del anticristo y el lugar desde donde estará el anticristo gobernando será destruido con fuego vean aquí dice que estarán lanzados dentro de un lago de fuego y ahora aquí en apocalipsis capítulo 17 versos versos 16 en adelante dice y los 10 cuernos que viste en la bestia estos abarrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego esto es fuego atómico que será derramado sobre la bestia y el lugar donde estará la bestia gobernando será derramado sobre el trono de la bestia será derramado el fuego atómico con esas bombas atómicas que serán explotadas contra la bestia y su trono en el día postrero ahora podemos ver que de esto mismo habló Dios por medio del profeta Daniel en sus profecías que hablan acerca de la bestia la cual será quemada con fuego ese es fuego atómico que será derramado sobre la bestia y su trono será derramado sobre el lugar donde estará el anticristo sentado reinando ahora podemos ver este misterio ahí podemos ver que Dios pondrá en el corazón de estos diez reyes el quemar a la bestia y a la a la gran ramera quemarla con fuego fuego atómico estos diez reyes tienen el poder atómico almacenado en bombas atómicas son naciones muy adelantadas con las cuales el anticristo la bestia gobernará durante los tres años y medio de la gran tribulación la bestia tendrá sus planes y estos diez reyes también tendrán sus planes Dios pondrá en el corazón de ellos darle el reino a la bestia y después quemar la bestia con fuego quemar la gran ramera con fuego y así hacerla desaparecer en el reino del anticristo el reino del diablo en el día postrero estará en los pies de hierro y de barro cocido en donde el diablo se encarnará estar encarnado en un hombre en el falso profeta en el anticristo y a través de ese hombre estará gobernando el reino de los gentiles en el día postrero en el tiempo final pero el reino de los gentiles que estará abajo el anticristo tiene que ser quitado para dar lugar al reino de Dios que estará siendo establecido en la tierra y el Mesías estará tomando el trono de David y reinando sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones por eso es que habrá un enfrentamiento entre el anticristo y Cristo pero Cristo lo vencerá ahora no se pueden dar demasiados detalles acerca de esto que ha de suceder porque interrumpiría todo el programa divino ya hemos tenido en esta ocasión un cuadro claro de todo este programa pero ya hasta donde hemos tenido este cuadro presentado en esta ocasión tenemos suficiente para saber de que lado nosotros estamos de que lado estamos nosotros de parte del Cordero de Dios que en el día postrero se convierte en el león de la tribu de Judá en Rey de Reyes y Señor de Señores para sentarse en el trono de David y reinar por mil años y por toda la eternidad porque con él vienen los elegidos y los fieles en el día postrero y con él los que estamos vivos estaremos siendo transformados y estaremos con él con cuerpos eternos y nos iremos con él a la cena de las bodas del Cordero recuerden que la victoria está ya señalada en favor de Cristo y su iglesia el Cordero los vencerá porque él es Rey de Reyes y Señor de Señores y los que están con él son elegidos y fieles son los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo ahora habrá una manifestación poderosa de Dios y ahí la gran victoria en el amor divino será obtenida por Cristo y su iglesia para bendición de cada uno de nosotros y para bendición también de las mirenas insensatas o fatuas que no tenían aceite en sus lámparas y para bendición también del pueblo hebreo la victoria definitiva del séptimo sello o sea la victoria definitiva de la segunda venida de Cristo y ahí vean ustedes nosotros obtendremos la inmortalidad en lo físico también porque tendremos un nuevo cuerpo inmortal incorruptible y eterno todo eso será obtenido en el día postrero en la gran victoria del amor divino en la victoria definitiva del séptimo sello en la venida de Cristo como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo hemos visto en lo que hemos hablado hasta el momento que no tenemos que tener miedo sino ser valientes y estar comiendo el alimento espiritual y estar bien preparados para cuando llegue ese momento de la apertura el cual vendrá es inevitable pero ya estaremos bien preparados para obtener la victoria con Cristo en ese momento estamos en la etapa en donde él está llamando y juntando a todos sus escogidos con la revelación del séptimo sello con la revelación de la segunda venida de Cristo siendo dada a todos los hijos e hijas de Dios con la revelación con la revelación del séptimo sello siendo predicada esa revelación bajo la gran voz de trompeta del evangelio del reino son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en este tiempo final eso es una fase de la tercera etapa eso es una fase de la palabra creadora siendo hablada en este tiempo final esto es una etapa de la palabra encarnada en un hombre en el día postrero esto es una etapa de la palabra viniendo en el ángel mensajero del Señor Jesucristo hablando todas estas cosas que deben suceder pronto y revelando así el misterio del séptimo sello y esta es la parte más importante de esa tercera fase o etapa y luego las otras serán un resultado de esta parte de la tercera etapa porque con esta parte de la tercera etapa vendrá la adopción de todos los hijos e hijas de Dios así como con esta parte de la tercera etapa viene el llamado de la gran voz de trompeta a todos los hijos e hijas de Dios y el recogimiento así de todos los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular por eso es tan importante esta fase de la tercera etapa siendo abierta la palabra de Dios por la palabra hablada creadora siendo dada a los hijos e hijas de Dios por medio de escuchar esa palabra creadora siendo hablada y abriéndonos las escrituras obtenemos la revelación del séptimo sello obtenemos la revelación del misterio de su segunda venida con sus ángeles y por medio de esa palabra hablada dándonos a conocer todas estas cosas obtenemos la fe la revelación para ser transformados y raptados y obtendremos también la transformación de nuestros cuerpos por medio de esa manifestación de la tercera etapa con y por la palabra creadora que es la espada de Dios ahora podemos ver que todas las cosas correspondientes al día postrero giran alrededor de la tercera etapa giran alrededor de la venida de la palabra encardada en un hombre en el día postrero alrededor de la palabra viniendo en carne humana en el día postrero en el cumplimiento de la venida del hijo del hombre con sus ángeles gira el mensaje del evangelio del reino gira la obra de Cristo para el día postrero gira el llamado de los escogidos de Dios gira también la labor que Cristo hará con las virgenes fatuas y gira la labor que Cristo hará con los verdidos que ya no podrán ser salvos pero que habrá una manifestación de la tercera etapa para darles testimonio a ellos también a nivel mundial recibirá el mundo o sea los verdidos recibirá un ministerio de testimonio ya no para salvación sino un ministerio de testimonio dando testimonio del poder de Dios en toda su plenitud pero ya la puerta estará cerrada ya nadie más podrá entrar para formar parte del cuerpo místico de Cristo y ser transformado en el día postrero y ser raptado y llevado a la cena de las bodas del Cordero ya para ese tiempo del poder de Dios siendo manifestado en toda su plenitud ya habrá entrado todo escogido de Dios al cuerpo místico del Señor Jesucristo así es que los que esperen ver esa manifestación de Dios de la tercera etapa con grandes grandes maravillas y milagros para entonces creer descubrirán que ya la puerta estará cerrada para ese tiempo algunas personas dirán cuando yo vea estas promesas de grandes maravillas y milagros siendo realizados por la palabra creadora siendo hablada entonces creeré pueden decir algunos pero la noticia para ellos será que ya será demasiado de tarde el tiempo para creer es ahora para los hijos e hijas de Dios entre los gentiles para los gentiles el tiempo de creer es este tiempo creer por medio de la palabra creadora abriéndonos las escrituras abriéndonos el misterio del séptimo sello este es el tiempo para creer el misterio del séptimo sello siendo abierto a la iglesia del señor jesucristo la iglesia del señor jesucristo los escogidos de Dios no necesitan ver milagros y maravillas para creer sino que lo que necesitan es ver la palabra creadora hablando abriendo el misterio del séptimo sello abriendo el misterio del séptimo sello y abriéndonos con ese misterio abriéndonos el entendimiento abriéndonos nuestra alma y abriéndonos nuestra mente para poder comprender todas estas cosas que están prometidas que deben suceder en este día postrero el precursor de la segunda venida de cristo dijo en una ocasión yo no moriré de viejo sin que él esté aquí para este tiempo él tendría 89 años de edad y normalmente una persona muere de viejo ya de los 60 años en adelante si la persona muere ya se le cuenta como muerte natural aunque muera porque se tuvo un derrame en el cerebro o tuvo un paro en el corazón todo eso cuenta como muerte natural porque ya de esa edad en adelante es normal que una persona muera de edad por edad porque ya de ahí en adelante diferentes partes del cuerpo ya normalmente se han afectado y pueden producir cualquier problema que termine con la vida de la persona aquí siempre siempre que una persona se muere vean ustedes si tiene 100 años cualquier persona dice murió porque estaba muy viejo pero si lo examinamos bien pues murió porque el corazón se detuvo a causa de un de un paro o porque tuvo un derrame en el cerebro o porque sus pulmones tuvieron problemas y ahí le llegó agua o líquido a los pulmones y no pudo continuar respirando y murió vean a cualquier edad 70 80 90 años 100 años o más años cuando la persona muere sin que sea por un accidente o porque le hayan quitado la vida usted encontrará que alguna parte del cuerpo tuvo problemas y dejó de funcionar y entonces murió la persona al dejar de funcionar la persona automáticamente tiene que morir y ahora nuestro hermano Brand dijo yo no moriré de viejo sin que él esté aquí murió a los 56 años de edad pero no de viejo sino por un accidente ahora siendo el precursor de la segunda venida de Cristo él dijo y aunque yo no esté aquí este mensaje lo introducirá al mundo Juan el Bautista también vean ustedes siendo el precursor de la primera venida de Cristo estaba en la tierra cuando ya el Mesías nació en Belén de Judea o sea cuando el velo de carne donde se cumpliría la venida del Mesías cuando ese velo de carne apareció en la tierra todavía estaba Juan el Bautista sobre la tierra y aun cuando comenzó el ministerio Jesús Juan el Bautista estaba sobre la tierra y Juan dice yo no le conocía y Juan el Bautista nunca hubiera conocido al Mesías sino llega a ser porque Dios le dijo que vería una señal sobre él le dijo sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él y permanecer sobre él ese es él o sea ese es el Mesías al cual tú le estás preparando el camino y cuando vio esa señal miren ya tenía el velo de carne donde se estaba cumpliendo la venida del Mesías ya tenía cerca de 30 años de edad por lo tanto estuvo casi 30 años aquí en la tierra y ni Juan el Bautista supo que ese era el Mesías aunque era pariente en lo físico de Juan el Bautista porque María y Elizabeth la madre de Juan el Bautista eran parientas y la madre de Juan el Bautista si sabía que el niño que nacería de la Virgen María sería el Mesías y María también sabía que ese niño que nacería de su vientre era el Mesías pero Juan el Bautista dice yo no sabía yo no le conocía pero el que me mandó a bautizar me dijo sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma ese es el y Juan dijo yo le vi y he dado testimonio de él dio testimonio del que vendría después de él y el precursor de la segunda venida de Cristo también vio en visiones la venida del Mesías y vio también el instrumento donde se cumpliría la venida del Mesías vio el velo de carne cuando él escuchó los siete truenos emitiendo sus voces pues escuchó los siete truenos emitiendo sus voces por medio del instrumento que Dios tendría en la tierra para el cumplimiento de su venida la venida de la palabra encarnada en un hombre pero ese hombre no es el Señor su Cristo sino solamente el velo de carne en el cual Cristo estará manifestado en el día postrero dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto al precursor de la segunda venida de Cristo le fue prohibido dar a conocer ese misterio le fue prohibido dar a conocer el misterio del séptimo sello el misterio de lo que él vio allí en el cuartito pequeño en la visión de la carpa aún allí él estaba buscando por un hombre que él vio después que salió de la visión él estuvo buscando por un hombre que él allí vio o escuchó ahora vamos a dejar eso quietecito porque esto tiene que ver con el nombre nuevo del Señor Jesucristo ya que le tocamos algo ahí página 26 y página 40 del libro de las citas dice así página 26 dice verso 2 16 vamos a leer una partecita solamente eso ha sido prometido que que vendría en existencia en el tabernáculo aquí antes de llegar a la carpa bueno ahora a lo más que yo sé allí no habrá allí no había nada no más que eso tan pronto tan pronto como entré allí el espíritu del Señor entró y sólo comenzó discernimiento discerniendo los espíritus o sea nuestro hermano Abraham trató de que se cumpliera esta tercera etapa con las grandes señales y maravillas que él vio en la visión de la carpa pero cuando trató no funcionó y solamente continuó el discernimiento diciéndole a la gente de sus problemas y parecía como quizás y parecía como que quizás continuaría por un tiempo hasta que esa gran hasta que esa carpa llegue arriba abajo al mismo ministerio que he tenido que he tenido porque en las entrevistas hoy hubo cuatro visiones grandes afuera fuera de lo establecido que tomaron lugar en las entrevistas así que parece que quizás que quizás yo continuaré adelante hasta quizás que la carpa empiece o lo que sea que él ha escogido para principiar a declarar su nombre en una nueva manera pero cuando lo haga será solo tan perfecto como los otros como los otros ahora aquí vean ustedes para esa etapa donde habrá grandes señales y maravillas miren para ese tiempo es que para o a nivel mundial será el tiempo para declarar su nombre en una manera nueva a nivel mundial dice o lo que él ha escogido para principiar a declarar su nombre en una manera nueva pero cuando lo haga será solo tan perfecto como los otros o sea como las otras etapas y en la página 40 vamos a ver aquí un poquito aquí párrafo 321 dice hablando de la visión de la de la carpa dice y miré y aquí iba esa real luz suave luz moviéndose moviéndose de mí y se fue hacia el pequeño edificio y luego hay algo diferente entre la luz y el ángel porque todavía estaba él conmigo y la luz se había retirado al edificio pequeño y este ángel todavía todavía hablando detrás de mí el cual es un hombre grande el cual es un hombre grande de piel de piel oscura o sea piel de color piel canela color latino ese color que tienen los latinos como los mexicanos y demás latinoamericanos y tenía el cabello oscuro y le llegaba hasta los hombros recuerden que ese es un hombre de otra dimensión de la sexta dimensión el cual es un hombre un mensajero un ángel enviado a nuestro hermano brana en ese tiempo y él es el que estará también en el cumplimiento de la visión de la carpa llevando a cabo todas esas cosas que han sido prometidas para este tiempo final y él dijo yo te encontraré allí luego yo dije yo no entiendo porque allí él dijo mira y esta mujer cuando salió de allí con la camilla de ambulancia ella estaba empujando la camilla hacia afuera al otro lado y la mujer le preguntó o sea la mujer que hacía las entrevistas que le tomaba el nombre antes de entrar luego había una mujer al comienzo en la puerta para la entrada al cuartito un poquito antes donde estaba la lona de carpa tendida y después de eso estaba el cuartito pequeño o sea como una oficina y luego a la salida del cuartito de esa oficina estaba otra mujer con una grabadora haciéndole la entrevista a los que salían ya sanados y les preguntaba que había sucedido allá y ellos no tenían explicación de lo que había sucedido y decían yo no sé que sucedió pero sé que sucedió y ella dice y la mujer le preguntó que que pasó ella dijo yo no sé solo aconteció yo he estado en cama por por años y luego salió el hombre cargando sus muletas y le preguntaron que y le preguntaron que sucedió dijo dijo que no sabía y venía a la plataforma a testificar y yo dije yo no entiendo ello allá adentro fíjense él es siempre escritural él dijo que no que no dijo el señor cuando ores no seas como los hipócritas que les gusta hacer espectáculo público dijo entre en tu cámara y cuando lo hagas cierra la puerta luego ora a tu padre que ve en secreto y él te ve y el y él y el que te ve en secreto te recompensará en público y él dijo tú recuerdas ese nombre que buscabas esa vez cuando soñaste de ello ahí estaba buscando él cuando soñó de la visión de la carpa después estaba buscando un nombre y ahora el ángel le recuerda de ese nombre le dice recuerdas el nombre que buscabas cuando soñaste de ello pero por cuanto en nuestro hermano Branan estaba bajo juramento por el ángel el cual le dijo no le dirás nada a nadie acerca de esta tercera etapa no le dirás nada a nadie de esto que vistes en el cuartito pequeño tú recuerdas ese nombre que buscabas esa vez que soñaste de ello y yo dije sí y yo dije sí él dijo yo te encontraré allí esa vez y no será un espectáculo público ahora aquí podemos ver lo que será esa manifestación de la tercera etapa llevando a cabo maravillas milagros y señales a nivel mundial pero no será un espectáculo público como es hecho y fue hecho por nuestro hermano Branan en las actividades que él llevó a cabo y como es hecho por los grandes evangelistas en diferentes naciones será algo completamente privado de parte de Dios pero que producirá los resultados que están profetizados para ese tiempo y mientras llegue ese tiempo los escogidos de Dios aprovechan el tiempo para ser alimentados con la palabra de Dios y Cristo por medio de su manifestación en su ángel mensajero aprovecha el tiempo abriéndonos las escrituras y por su palabra creadora siendo hablada nos revela el misterio del séptimo sello eso viene por la palabra creadora siendo hablada en este tiempo final y todos estos misterios correspondientes al día postrero que no fueron revelados bajo el ministerio del cuarto elías son revelados bajo el ministerio de Cristo a través de su ángel mensajero en este tiempo final todos esos misterios están bajo el séptimo sello y ahora podemos ver que todas estas cosas que corresponden al día postrero están bajo el séptimo sello y nadie podrá comprender estas cosas sino aquellos que estarán recibiendo a Cristo en Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto hemos visto como será la victoria definitiva del séptimo sello sobre satanás hemos visto como será la manifestación de la tercera etapa produciendo grandes milagros y maravillas hemos visto como será la manifestación de la tercera etapa produciendo el llamado para el pueblo hebreo hemos visto lo que es la tercera etapa produciendo el llamado de los escogidos de entre los gentiles hemos visto lo que es la tercera etapa produciendo la revelación dándonos la revelación del séptimo sello hemos visto lo que es la tercera etapa en este tiempo en el cual vivimos sin señales sin milagros pero también hemos visto lo que es la tercera etapa con milagros maravillas y señales para más adelante y será una vindicación o confirmación de que esa tercera etapa estaba manifestada en el ángel mensajero dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final y así es como la victoria del amor divino será obtenida en el día postrero por medio de la tercera etapa que es la manifestación de Cristo en el día postrero en su venida y por medio de su ángel mensajero estará cumpliendo las cosas que él dijo que haría en este tiempo final para bendición de cada uno de ustedes y también para mí para pronto ustedes ser transformados y yo también y los muertos en Cristo ser resucitados en cuerpos eternos hemos visto parte del misterio de la victoria definitiva del séptimo sello sobre satanás digo parte porque hay cosas que no pueden ser habladas todavía pero que las vamos a ver siendo manifestadas hay que dejar las quietecitas para que si no sea interrumpido el programa que tiene que ver con la victoria definitiva del séptimo sello sobre satanás y el último enemigo que será vencido será la muerte y ya de ahí en adelante no habrá muerte para los escogidos de Dios por eso es que Cristo también vencerá al anticristo al hombre de pecado a la bestia porque ese es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis Cristo es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 y la bestia es el anticristo el jinete del caballo amarillo de Apocalipsis capítulo 6 verso 7 al 8 el cual tiene por nombre muerte y el infierno le seguía ahora vean Cristo vencerá la muerte aún estando manifestada en carne humana en el anticristo en el falso profeta en la bestia porque Cristo la vida vendrá también manifestado en carne humana en el día postero será la venida de la palabra encarnada en un hombre la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 y obtendrá la victoria en contra del enemigo de Dios del diablo en el día postero en contra de la muerte obtendrá victoria para cada uno de ustedes y para mí también para nosotros obtener la inmortalidad del cuerpo físico también porque obtendremos esa transformación y entonces ya será un cuerpo inmortal incorruptible y eterno ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión dándoles testimonio de la victoria definitiva del séptimo sello sobre Satanás y en este tiempo final el séptimo sello que es la venida de Cristo estará en medio de su iglesia y quienes son los que o quienes serían los que verían la venida del séptimo sello la venida de Cristo en el día postero en medio de su iglesia pues aquí estamos en la América Latina y el Caribe en la edad de la piedra angular escuchando su voz como una gran voz de trompeta como esa voz de los siete truenos hablándonos todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final y revelándonos el misterio del séptimo sello que las bendiciones de Jesucristo el ángel del pacto sean sobre ustedes y sobre mí también y pronto todos seamos transformados y raptados en este tiempo final en el nombre eterno del Señor Jesucristo amén y amén de Jesucristo